La minería es una de las principales fuentes de ingreso en el departamento del Guainía, sin embargo, tanto para las comunidades indígenas como entidades gubernamentales de la región, no se cuenta con información suficiente para la toma de decisiones relacionadas con esta práctica, motivo por el cual, como parte de la implementación de una agenda temática concertada entre las autoridades indígenas Guayurí, el Resguardo Semarí, la Gobernación del Guainía, la Alcaldía de Inírida, la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Norte y Oriente Amazónico, CDA, y Parques Nacionales Naturales de Colombia, se desarrolló durante el 26, 27 y 28 de junio de 2018, el evento de capacitación en temas relacionados con la actividad minera en el departamento del Guainía. El acompañamiento de hoy que ustedes ofrecen requiere de una visión común lo suficientemente amplia que permita avanzar en la definición de criterios y acciones que sirvan para definir lineamientos en materias de minería y protección de reservas naturales. El evento se llevó a cabo mediante conferencias centrales y metodologías de participación, diálogo e intercambio de saberes para propiciar escenarios de aprendizaje en los que se abordó la minería desde los componentes social, cultural, penal, ambiental, salud, económico y minero. Estos temas a cargo de un representante indígena de los resguardos traslapados con la Reserva Nacional Natural Puinahuay, la Fiscalía General de la Nación, los Ministerios de Salud y del Interior, la Agencia Nacional Minera, la Universidad de Cartagena y académicos reconocidos, entre otros. En el evento fueron convocados representantes de 70 comunidades indígenas a lo largo y ancho de todo el departamento del Guainía, de los ríos Guaviare, de los ríos Inírida, Guainía, Izana, Cuyarí, Patabapo, Bajo Guainía, que se convierte en Río Negro. El evento responde a la necesidad que tienen las comunidades y aún las instituciones de tener conocimientos específicos y ciertos, cualificados y documentados sobre los diferentes temas que tienen que ver con la minería. Lo que va a salir de este evento es que las comunidades van a tener unos elementos suficientes para que este tema de la minería, que es tan importante para el departamento del Guainía, tomen decisiones más informadas. Y para las instituciones nos va a servir para articular la gestión y articular las actividades que tenemos que hacer como instituciones en el marco de nuestras misiones con respecto a este tema de la minería en el departamento del Guainía. Entendemos también que la minería no es patentado, no es la cultura del pueblo indígena, sino que es uno, digamos así, un aprendizaje a través de unos mineros provenientes de Brasil, lo que llamaba Carimbero, lo cual desde allí nuestros ancestros, nuestros abuelos, ya aprendí a conocer o identificar este mineral que tenía un valioso para un trueque, lo que acabó de decir un compañero, un intercambio de sus existencias. Caso, digamos así, el comerciante llega y trae una barra de jabón y el indígena, como ya empezó a trabajar la minería a través del barra de queo, ya tiene el oro, puede intercambiar porque quiere el jabón y dándose lo que tiene el oro. Entonces, lo cual, digamos, tenemos dos conceptos en ese sentido. Una que es la amenaza para nosotros, pero entendemos que también es una economía para el sustento diario de las comunidades. Entendiéndose que la minería no es solamente oro, es la diversa cantidad de recursos ruideros que tenemos dentro de nuestro territorio. Como son agua, piedra, árboles y recursos bonísticos y rurales. Además, todos estos hacen parte viva de nuestra madre tierra. Explotación es exterminio para los pueblos indígenas. Conservación es fortalecer la cultura, seguir manteniendo viva nuestra identidad cultural y sabiduría ancestral de nuestro pueblo indígena. En el caso de Guainía, además de oro, pues hay una posibilidad de otro tipo de minerales, de materiales que tienen interés económico, Wolframio, el mismo tungsteno, Tantalio, Niovio, e incluso están ahí unos datos muy preliminares de la existencia de uranio. A mí la existencia de uranio no me parece en absoluto esperanzadora, me parece muy preocupante, porque hay unos niveles de daño por minería, el daño menor existe, pero no es tan marcado, son materiales de construcción, luego carbón, más dañino, luego los metálicos muy dañinos, pero quizá la peor minería en términos ambientales es la de uranio. En Guainía no hay mucha información de qué es lo que está sucediendo y qué puede suceder, pero yo creo que ya hay suficiente, sobre todo en términos de la contaminación que puede generar la minería, en este caso pues ha sido ilegal, pero la legal también tiene un potencial contaminante, no solo ambiental, sino social y culturalmente muy grande, yo creo que ellos ya tienen un poco más de información, además hubo diferentes miradas, también desde la institucionalidad, desde expertos, diferentes miradas de la minería y ya ellos van a tener una posibilidad de tener un mejor juicio para la toma de decisiones. El Ministerio se ha vinculado a este ejercicio de capacitación y su interés es poder transmitir el mensaje relacionado con los efectos en la salud relacionados con la exposición al mercurio, que la gente reconozca cuáles son las fuentes de exposición al mercurio, cómo poder minimizar esa exposición y así mismo los efectos a la salud, que reconozca también cuáles son esos signos y síntomas que pueden estar presentes en ellos y en sus familias y que de tal manera que puedan notificar e informar que están sufriendo alguna afectación en la salud o la exposición al mercurio. Algunas de las cifras más importantes en relación con la problemática particularmente del mercurio y la minería es que el departamento con mayor número de problemas, los niveles de contaminación más altos, los hemos detectado precisamente en el departamento del Amazonas. Particularmente los ríos que circundan este departamento están teniendo problemas por minería que se realiza con mercurio casi que directamente sobre el lecho del río. La deposición de mercurio en estos cuerpos de aguas ha originado que el mercurio se deposite en el sedimento, se biotransforme a metilmercurio y el metilmercurio entra entonces a la cadena alimenticia llegando a los peces y a los humanos. En el momento de destruir se desequilibra el medio ambiente y afecta al ser humano en la parte de alimentación y también produciendo enfermedades. Y la otra partecita tenemos también el descontrol social en el comportamiento. ¿Qué pasa en la actualidad? Sacan la parte mineral, el oro, vienen los muchachos que descontrolan lo que es la parte social, empieza el conflicto, todas esas cosas. Y claramente el evento que hemos tenido estos días en el Guainía nos ha permitido como Agencia Nacional de Minería aclarar muchas dudas e incertidumbres en relación con la actividad minera. Pero especialmente lo que tiene que ver con este departamento es entender la riqueza ecosistémica, la biodiversidad que tiene este departamento, pero también la necesidad de tener una actividad minera que apoye las necesidades de las comunidades en términos de materiales de construcción, en términos de la actividad minera que se viene desarrollando de manera artesanal y de subsistencia, cómo la podemos organizar, cómo la podemos reglamentar, cómo podemos hacer que estas comunidades realicen unas actividades que estén dentro del contexto de la norma, en los que pueda tener asistencia técnica, pero también claramente donde no se puede, como el Gobierno Nacional con el Ministerio de Ambiente y Parques Nacionales ha venido realizando esfuerzos para que estas zonas protegidas en el país tengan una especial vigilancia y protección en relación con lo que significan en términos de la biodiversidad del país. Como pueblos indígenas, por la contaminación que nos han hecho, si no controlamos esta contaminación o el trabajo de la explotación minería con el mercurio, eso va a empeorar cada día más. Por eso, en esta oportunidad tenemos que unirnos, tenemos que pensarnos en qué manera vamos a buscar las alternativas de solución para mejorar la calidad de vida aquí en nuestro territorio. pero ahora en este taller muchas cosas, muchos análisis, mucho aporte de nuestros compañeros, yo sé que vamos a llegar a una conclusión de una manera más transparente, más coordinación entre nosotros, con más aliados. compañeros, compañero, esa es mi palabra. El principal reto o lo que viene enseguida de este evento es esperar la reacción de las comunidades, es decir, de lo que los representantes de las comunidades van a llevar a sus comunidades, lo que acá se les informó, toda la información que tienen, la discusión que va a haber entre ellos y cómo eso van a aliarlo a sus comunidades. Eso se demorará un par de meses en tener la retroalimentación de eso. Entonces el reto es a partir de esa retroalimentación construir lo que sigue de aquí en adelante con respecto al tema de la minería en la Reserva Nacional Natural Kinawai. Gracias.